Con culpa de mi calidad, he venido a los emeseros. Hay fronteras, no hay paisajes. Y no estoy poseída, no estoy loca. Estoy fuera de mi abrazo. Y se vive hasta la rueda en el propósito avieso, el egoísmo, la bruma del varón, desencajando cuerpos, desencajando alma, por su placer. Nos vimos en el mar, hasta que su noche me incluyo al sal. Un tramo sin prudeza, mi sitio es mi respiración. Con el rumor del agua seca de excelencia, fue lo más puro que salió del pie. Que pasamos las cosas sin tocarlas. Y clavo por mi cálcara, clavo por mi corteza, persistente y no fácilmente vulnerable. Tú eres tu propia llama, el propio muro que detiene la lluvia de las olas, avanzando siempre al norte. ¿Quién dijo que para huir había un puente? Soy la que perdió lo ganado al ganado. Mi trabajo es, en su mayoría, estar de pie y aprender a estar asombrada. Bebí a la cabeza del cielo, el haber escapado del mar, escribiendo al mar. En el lugar de la mañana, la crueldad del amor se enamora. La visión de mi vida está pillada, pero aún en sus mañicos están los pedazos de sol y de serenidad que da el paisaje. En el lugar de la mañana, eres infinita, en el vacío que llena tu alma. Y caes, para evitar nuevamente, un cargo que nunca será tuyo. Cuando entregues tu suave, quebran comillas, manchaste el cuerpo. Como darte la sombra con tu luz. Eran dos personas, dudando, la una con la otra, como si no hubiera habido nada sagrado entre nosotros. Eran dos personas, en el lugar de la mañana, la crueldad del amor sin amor, construido entre ellos en un círculo de trato. Hay que estar adornados y empujados, pero el bondad no cuenta, el calado está rumbo, por encima del mar que yo he contenido. El abuso, como una lengua húmeda, crea ser de morir o de mi vida. Soy el nervio de las penaduras, el árbol sacudido por un pleno suyo. La copa de metal, el sol como una llena. Un ser incomprendido es un ser discriminado. La madre, la memoria de ti mismo, su metálogo, la magnitud sin puerto. El abuso, desconsuelo, en el alma conquistada, criatura despojada, que el fin que regresó.